y hoy vamos a utilizar pintura textil muchas me habéis preguntado qué pinturas utilizo casi siempre es la de acrílicas hoy vamos a utilizar estas que son textiles veréis que no hay ninguna diferencia yo he cogido en mi regla de círculos el número 10 es el que he decidido ponerle a la carita de mi caprichosa brujita y después he marcado bueno ya sabéis mitad mitad en la mitad yo suelo colocar la nariz y de ahí para arriba le pinto los ojos y después aquí abajo he cogido el número 13 para hacerle la boquita veis ponéis el número 13 dais una pequeña curvatura y sacáis la boquita de la muñeca podéis hacerle también un círculo si os resulta más fácil y bueno pues vamos a pintar lo que serían los ojos gracias Gracias. 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 Le voy a poner un poquito de acrílico para hacerle las marquitas, los puntos de luz, porque creo que está muy espesa la de textil y prefiero hacerle esta. Gracias. Bueno, pues vamos a dejarle secar y vamos a preparar el pelito. Bueno, ya le he puesto la cabecita, le he puesto el bolsillo, de esta forma conseguimos que coja movimiento la cabeza, ¿veis? De un lado y de otro. Es lo que yo le he llamado mi técnica del bolsillo y os dejaré el enlace por si alguna aún no la conocéis, que lo hagáis porque darle movimiento a la cabecita de las muñecas, la verdad es que es una pasada. Bueno, yo he cogido este tipo de lana, es súper, súper finita y he puesto 35 centímetros de lana por 60 vueltas. Lo he anudado aquí al centro y ahora lo voy a poner en la cabecita de nuestra caprichosa. Vamos a ponerlo de forma muy fácil, le vamos a poner así un poquito de lado, un poquito de silicona. Y con cuidado de no quemarnos, vamos a posicionar así el pelito. Bueno, aguantamos un poco y ahora hacemos la otra parte. Ya veis que está súper, súper caliente. Bueno, mantenemos hasta que se nos seque un poco. Y ahora vamos a pegarle un poquito por la parte de la carita, con mucho cuidado. Y un poquito también por este lado de aquí. Y ahora cuando ya lo tengamos, que esté un poquito templado, vamos a venirnos a la parte de atrás. Vamos a ponerle pegamento por aquí, silicona. Y con mucho, mucho cuidado, vamos a peinarla de esta forma. Bueno, mientras se nos va enfriando un poquito el pelillo. Mirad, yo he cogido los moldes del borrete. ¿Veis? Luego os los dejaré, todos los moldes, los los voy a dejar en la cajita de información y en el grupo. Vamos a coger, cortamos. Yo lo he hecho en fieltro, para no hacerle doblez ni nada, ni ponerte las dobles, porque es muy pequeñita, no necesitamos que se mantenga tan firme. Y lo que he hecho ha sido doblar por la mitad, he cosido este parte de aquí y luego lo he puesto en esta posición. Una vez cosido, lo he metido por aquí y lo he cosido a lo que es el ala del gorro. A ver si puedo hacerlo, si no, os lo enseñaré directamente. ¿Veis? Así lo hemos abierto y lo hemos cosido alrededor. ¿Vale? Y nos queda esto. Si os complica un poco coserlo a máquina, lo hacéis con un punto a mano y un punto festón y ya está, tampoco pasa nada. Y así es como me ha quedado. Le vamos a poner un poquito de relleno, muy poquito, para darle un pelín de gracia. Lo vamos a poner aquí bien dentro. Ya os digo que no hace falta que esté muy muy relleno. Y ya solamente nos quedaría ponérselo a nuestra caprichosa. La peinamos un poquito. Y le ponemos el gorrete. Mira qué graciosa le queda. Yo, una vez que lo tengo así, voy a coger todo este pico y lo voy a doblar. Lo voy a traer más o menos aquí. Entonces le voy a quitar un poquito de relleno. Lo voy a traer, esta es la parte de atrás, pues aquí. O igual hacia atrás. También le queda graciosa. A ver. No, lo voy a traer hacia el lado. Lo voy a traer un poquito hacia aquí. Vamos a quitarle un poquito más de relleno. Lo vamos a abrir un poco. Y ahora ya la vamos a traer hasta aquí. Vamos a cogernos una gotita de silicona. Y lo vamos a poner aquí. A mí me gusta así, vosotras, ponerlo como más os guste a vosotras, ¿eh? Bien, pues ahora ya la vamos a poner aquí. Mirad qué graciosa que le queda. Monísima. Voy a dejarlo que enfríe un poquito porque me da miedo que si lo muevo mucho se me despegue. El piquito. Pero bueno, así nos quedaría nuestra caprichosa brujita. Mirad qué mona. Es una monada. Bueno, pues yo voy a darle ya los últimos toques finales. Y con esto ya tendríamos a nuestra brujita terminada. Voy a terminar los últimos detalles. Y enseguida ya la ponemos, la presentamos en sociedad. Voy con ella y vuelvo enseguida. Vamos a ir terminando ya nuestra caprichosa. Mirad, he cogido un círculo en fieltro y lo he pegado con silicona. Y después le he puesto aquí unas puntaditas con hilo de torzal negro. Como si fuesen las patitas. Y con eso vamos a hacer el sombrero. Y ya lo tendríamos terminado. Para colocárselo. Con un trocito, con un poquito de pintura blanca, le he pintado los ojitos. Para sujetarlo. Ahora voy a poner un par de alfileres. Y luego se lo quitaré. Así también le va haciendo la forma de la cabecita. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí.